Los ejemplares de toda la raza, Bronfi, Churton, Flebin, en esta exhibición. El proyecto Vino Parinacochas ha desarrollado, ha preparado, ha organizado la feria, la primera expo sur ganadera Parinacochas Tarco 2023 con su equipo técnico. Nuestro objetivo principal es promover, promover nuestra ganadería de la provincia de Parinacochas. También mostrar a la población, a la región, a todo nuestro Perú, querido Perú, lo que tenemos acá en la provincia de Parinacochas. Muchas gracias por la invitación y quiero agradecer también a los criadores presentes en este evento que han hecho todo el esfuerzo de venir acá a participar y ver en realidad cómo están etécticamente mejorando sus alumnos. Estas ferias son muy importantes y vamos a ver calificar los primeros lugares son los que van a salir respecto a los demás. En este esplanado, nuestro Apotzarazara, como vamos observando, hermanas, son crías nacidos por inseminación artificial. Estas crías son de las diferentes, de los diferentes distritos de acá de Parinacocha, en Puyusca, Upahuacho, tenemos de Pacapausa, Puyo, Supe y Coracora, son terneras nacidos por inseminación. Ya también observamos crías menores nacidos de dos, tres meses a más. El día de hoy, a la vez, contamos con nuestro juez principal de la Asociación Bronzois del Perú, me refiero a médico veterinario zootecnista Tomás Ordóñez Sánchez, que el día de hoy vamos a tener las apreciaciones en esta rienda de juzgamiento. Bueno, acto seguido, ya van ingresando los animales, estos hermosos ejemplares. Ahí vemos, hermanas y hermanos, este es el resultado del proyecto bovino por inseminación artificial. Acá vamos de mostrar ejemplares de la raza Chorto, Flegvi y Bronzuis, que estos animales están siendo ya registrados, están en el libro O.A., están en el libro O.I., entonces, para darle el valor agregado al avance genético que le está dando el proyecto bovino para Inacochas en esta expo feria ganadera TARCO 2023. Vamos a hacer la imposición de la medalla al médico veterinario zootecnista de la Asociación Bronzuis del Perú. Me refiero a Tomás Ordóñez Sánchez, quien hará la imposición. Nuestro director, nuestro director regional de agricultura, el ingeniero Pedro Rivera, sea. Ingeniero Pedro Rivera, vamos a pedirle que haya la imposición, el reconocimiento a este evento ferial, a nuestro juez principal, al médico veterinario zootecnista Tomás Ordóñez Sánchez. Ahí está, tenemos a nuestro director regional de agricultura, ingeniero Pedro Rivera, sea. Para hacer el reconocimiento a este hermoso evento ferial, ahí tenemos la imposición de la escarapela. Ahí tenemos las distintas fotos, al país de redes sociales, la imposición de la medalla correspondiente, al médico veterinario zootecnista Tomás Ordóñez Sánchez. Muchísimas gracias. Ahí está, el otro chalecamiento a este hermoso becerro, en reconocimiento al proyecto bovino. De la misma forma, vamos a invitar, va a hacer el chalecamiento, la imposición de estos chalecos a este becerro. Gracias.